Para definir una recta necesitamos dos cosas nada más Un vector Que se llama vector director Que maneja un cuatrimotor Y un punto Con eso ya Yo te digo, dibuja una recta que tiene este vector director Y pasa por este punto Y tú me haces aquí yo ¿Tú me has visto a mi cara tonto o qué? Esa es, ¿no? Digo O dos puntos También Vector director ¿Cómo le llamamos? D ¿Puedo llamarle algo? Le vamos a poner ¿Cómo le ponemos? Dx, dy, dz Y un punto A A x, a y, a z La recta está definida por estas tres ecuaciones Tiki, tiki, tiki Te coge el punto Una pregunta ¿Aquí se van a desvistar dentro de un punto? Uy, digo, te vas a hinchar Fijarse que hay un parámetro Entonces, dando valores al parámetro Te salen puntos de la recta Por ejemplo Un vector director Yo que esté 1, 0, 2 Y un punto Menos 1, 3, 4 La recta definida Por Ese vector director Y ese punto es Yo lo pongo del tirón Pongo el punto Y luego sería Más lambda Más 2 lambda Fijate tú que cosa Esto es Dificulta extrema Dime un punto de la recta Venga Palanda igual a 1 Pues palanda igual a 1 Te sale el punto Menos 1 más 1 0 3 6 Punto de la recta Palanda igual a 2 1 3 8 Y así hasta el infinito Y más allá Esa es la forma paramétrica Que no vale Para nada Fue Una papa frita Aquí será lo de Resta tangente Resta paramétrica Resta explícita Sí, todas esas cosas ¿Pero eso qué? ¿Del año pasado o qué? Claro 375 Bueno, pero eso es porque Tenía 2 nada más Ahora con 3 saca más notas Esta es la paramétrica Esa es la forma paramétrica Pero a mí esa es que no me gusta ¿A ustedes os gusta o no? ¿Y formas paramétricas? Paramétricas No 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 Forma paramétrica Tú una película Y te cuentan las cosas al final La paramétrica es cuando está Con la anda Implícita y explícita Espérate, espérate Si hemos empezado con la paramétrica nada más Lo voy a dejar aquí Señalado Porque vamos a trabajar con este vector director Y este punto ¿Pero el vector director tiene que ser unitario? ¿Como unitario? Sí, unitario ¿Unitario qué? Que tenga un modelo 1 ¿Qué va? No hace falta ¿Qué dice? Bueno, hemos dicho que es la forma Voy a poner los puntitos aquí Hay otra Oh, no me ha gustado este No me ha gustado No 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 me gusta Vamos a hacer otra Como no me gusta Vamos a poner el otro vector director 1 menos 1, 2 Y otro punto 2 1, 3 2, 1, 3 2, 1, 3 Más lambda Menos lambda Sí, ¿no? Sí, ¿no? El que vive en el Zárago ¿Dónde es un homenaje? Sí Yo no me quedé porque iba Imagina, Dani Rovira Haciendo un monólogo La madre entrando a ver No, yo es que los chistes Los chistes los hago gratis No cobro por contas chistes Me gano la vida haciendo algo No, no es la calidad del chiste, ¿no? La calidad que la haces Que te lo usan en la tele Y te lo meten Y ya está A ti Te lo meten en la tele Y te lo repiten Una y otra vez Te lo meten una y otra vez Y al final te ríes Le ponen la... Eso lo usan los americanos De hace decenas de años en la tele Aunque el chiste no tenga gracia Te ponen una risa detrás Y ya tú por empatía te ríes Aunque no tenga gracia Sí Es así Entonces el sentido no tiene gracia Lo que tiene gente Que le ríe por detrás Eso está inventado ya Hace muchos años Vamos, si no sabemos de historia Ni ni sabemos de televisión Es normal que nos ríamos Esta me gusta más Yo me río de esto que voy a hacer ahora Está con punto Palanda 1 Palanda 1 me da 3, 0, 5 Y palanda 2 4, menos 1, 7 Sustituí la de aquí Me da los puntos ¿Pero por qué has cambiado el hecho? Ahí por la cara Porque no me va a gustar El que cogía Me gusta más este Para hacer lo que vamos a hacer ahora ¿Higo? ¿Higo o no higo? ¿Lo explico o pongo la fórmula del tirón? No Pues venga Vamos a pasar la forma Lo he apuntado aquí Continua Continua Si yo despego lambda de aquí Me queda Lambda igual AX menos AX Partido de X Lambda igual Lambda igual AY menos AY Partido de Y Y lambda igual A Z Menos AZ Partido de Z Entonces si yo igualo los lambda Me queda X menos AX Partido de X Igual a Y Menos AY Partido de Y Y Z Menos AZ Partido de Z Buena Para la clase de tecnología Pasa Desde por ahí Esa es la forma continua De la que acabamos de hacer sería Yo no me como mucho la cabeza Vector director 1 Menos 1 2 Punto 2 1 3 Ala Ahí la lleva Forma continua ¿Cuál es la implícita? ¿Cuál es la implícita? ¿Cuál es la implícita? Por la implícita Te coge Y te hace Antes se hacía con T y eso, ¿no? T es el parámetro A lo mejor la había ido el año pasado con el parámetro Que era T en vez de lambda O como sea La puedo hacer Es que me da igual, esta con esta O esta con esta, o esta con esta ¿Cuál cojo? ¿Y cuál es la que multiplica con cruz? Esta, esta, ahora multiplico con cruz Hago esta con esta y esta con esta Por ejemplo Porque me da coraje Espérate que yo estoy maño Yo lo tengo que escribir Porque yo ya la edad Claro, se me va Entonces como no tengo que repetir Lo mismo existe siempre Tengo que pensar Esa sería una ¿Qué has hecho? Pues igual a esto con esto Tú has dicho que ibas a coger X menos 2 partido 1 Igual a Z menos 3 No, esa Tengo que coger dos Esta con esta y esta con esta Me tienen que dar dos ecuaciones Dos ecuaciones Y de aquí me queda Hay que no me cabe Qué miedo Miedo, intriga, dolor de barriga X más y menos 3 Igual a 0 Esa es una ¿Está bien? Sí Y la otra sería Pero a ver si me vaya a coger 3 No, cogerme 2 Ustedes son capaces de coger 3 Y de aquí me sale 2X menos 4 Igual a Z menos 3 Me queda 2X menos Z Menos 1 Igual a 0 Y ahora Me queda esta Un sistema formado por estas dos ecuaciones Una sería X más y menos 3 Igual a 0 Y 2X menos Z Menos 1 Igual a 0 Y esa es la Implícita Vamos a ver si es verdad ¿Vale? Vamos a hacer ciertas operaciones Yo he sacado por ahí unos cuantos puntos Voy a ver si estos puntos cumplen esta ecuación A ver 3, 0, 5 3 más 0 3 menos 3, 0 Plim Premio 2 por 3, 6 Menos 5, 1 Menos 1, 0 Plim Premio Premio para el caballero Esa es la recta Pero No, no está Está en la ecuación de la recta La puedes A Continua O Implícita Pero esto es muy fácil Ahora lo seguro es darle la vuelta Pasarla de una a otra De la otra a una Más divertido Vamos a suponer que yo os digo ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar o no? Os doy esto Que lo vais a flipar Lo vais a flipar Os doy esto Y os digo Sacarme La paramétrica ¿Para qué? ¿Lo hemos hecho? Eso ¿Cómo se parametriza? Pasa el 3 a 3 X más Y Igual a 3 Por lambda ¿Qué? Tiene que ser lambda ¿Eh? Por 3 lambda Y por 2 lambda ¿Qué dices? No, no, no Esto es un sistema de ecuaciones Tengo 2 ecuaciones Y 3 incógnitas Menos Z Igual a lambda ¿Por qué menos Z Y ya? Pues no Esto tiene que salir Siempre con la tuya Z igual a lambda Me queda 2X menos lambda Igual a 1 Y de aquí me queda 2X igual a 1 más lambda Tendría que haber puesto X lambda Y Hubiera molado mucho más Lo voy a hacer Si X es lambda Me queda mucho más 1 Me queda Igual a 3 menos lambda Y Z igual A 1 más 2 lambda O sea, me queda esto Pues esta es la misma recta De la que hemos empezado Si os fijáis El vector directores Los parámetros de lambda O sea, los coeficientes de lambda Que son 1 menos 1 es 2 Y el punto no tiene por qué ser mismo Me ha salido otro Pero es un punto de la recta Indefectiblemente Indefectiblemente Pero es que además Es que además Esto va a servir Para cuando sois mayores Lo he sacado parametrizando Pero digo Una cosita rápida ¿Cuál es el vector Y el vector de la recta? Dice ¿Qué hago yo con esto? Muy fácil Te coge Los coeficientes de esto 1, 1, 0 Y los coeficientes de esto 2, 0, menos 1 Y hace el producto vectorial Y queda Menos I Más 0, más 0 Menos 2K Menos I, 0 Más J O sea que queda El vector Menos 1 1 Menos 2 Que es exactamente el mismo Que hay aquí Y diréis No, es el mismo Tiene los signos cambiados No, es el mismo Uno es para acá Y el otro para acá Pero la dirección que indican Es la misma Así que es el mismo vector Y eso es lo que hay Así que ya salís de acá El vector es toda la recta Punto por el que pasa En forma paramétrica En forma continua Pero de forma implícita Ya no se puede saber más De la recta